¿Cómo están? Muy buenas tardes, estamos comenzando Magazine a través de los micrófonos de Radio Mujer, la frecuencia diez cuarenta de AM, lo que tú escuchas en Guadalajara, Jalisco, y en Austin, Texas, el noventa y cinco punto uno de FM, a través de Radio Mujer punto com punto MX, tú nos escuchas desde cualquier parte del mundo, aquí en esto que se llama Magazine, Gloria Frías en este micrófono, saludando al equipo como siempre que hace posible el programa, está Brenda en los teléfonos, Arturo Cervantes en los controles de audio, en la asistencia de producción, Chuy Preciado, y también en la en la producción como tal, Rosy Muñoz, así que es el equipo que te presenta el programa, y hoy, bueno, vamos a estar hablando de cómo detener esa gravedad con tratamientos obviamente que tienen que ver de en el mundo de la cosmetología, que gracias a la cosmetología, bueno, podemos nosotros retrasar el envejecimiento, guardar el orden, como digo yo, en en las proporciones, este, y digo, benditas, ahora sí que alternativas que tenemos las mujeres, y digo yo también, los hombres que también ya le están entrando a esto porque no se quieren quedar atrás. Tania Romero de Cosmetomédica, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, mi querida Gloria, encantada de estar contigo con tu público. Oye, la gravedad, hace sus efectos al paso de los años, ¿verdad? Sí, fíjate, si hay, si es, si es importante estarnos cuidando, si no, no dejarnos, es importante. Diría mi abuelita, cuando todo se cuelga ya, este, ¿qué hacemos? Pero sí se puede hacer algo. Sí se puede hacer algo. Sí se puede hacer algo, pero fíjate que hablar de tratamientos cosméticos es, es hablar de un mundo de, de, de nuevas formas para ayudarnos, pero la principal ayuda está en nuestra casa y en nuestro ser, mi querida Gloria, el, el alimento es bien importante, y quiero platicar en primer término de algo que es sumamente importante, sobre todo para nosotros las mujeres, que es la osteoporosis. Si nosotros no le damos fuerza a un hueso, este hueso se debilita, y si no le damos fuerza a un músculo, este también se debilita, entonces, vamos perdiendo, vamos perdiendo tono en, en, en estas formas que Dios nos dio en ese cuerpito, y se nos van aguadando. El otro día en la clínica, ahí en Cosmatomática, platicaba con una señora y me decía, no me gusta la leche, no tomo leche. Entonces, la leche es el mejor de los, de las formas o fuentes que nosotros podemos tener de calcio, mi querida Gloria. Y, y yo volteé y le dije, ¿tienes hijos chiquitos? Sí, ¿y no les vas a dar leche si no les gusta? No, claro que sí. Le dije, fíjate que así como es importante la leche para ti, para ellos, también lo es para ti, sobre todo cuando ya somos mamás, y nosotros ya hicimos un cuerpo de nuestro cuerpo y perdemos tantísima, tantísimo calcio en nuestros huesos. Y la osteoporosis es un problema que viene agigantado. No valoramos el problema de la osteoporosis hasta que no conocemos a alguien que lleva tres operaciones de cadera y no queda bien. Sí, ¿y cómo sufre? ¿Cómo se incapacita la persona? Totalmente, de ser una persona bien, que se iba, que venía, que se subía un camión, que trabajaba, a ser una persona semi-paralítica. Podrá caminar con un bordón, con una andadera, así, ¿eh? Y gente tan delicada por sus huesos que no les dio la fuerza suficiente en su momento. Claro. Que cualquier tropezoncito que te des en la calle. Ya. Te fracturaste el hueso. Por supuesto, y no se incapacita. El otro día yo platicaba con otra persona, le decía, yo ya no me subo a cambiar un foco. Le tengo miedo a la caída, te soy honesta. No tengo osteoporosis, gracias a Dios, te tomo mucha leche también, este, pero sí le tengo miedo a una caída, Gloria. Claro, ya se termina la la incapacidad. Sí, claro. Aunque no sea permanente, espero en Dios, nos nos llega a quitar de trabajar, de hacer nuestras actividades, ¿quién lleva y trae a los hijos de la escuela? Sí, no, nos trastorna, nos trastorna. Totalmente mueve tu mundo, ¿no? Más si eres una persona activa que trabaja, pues no se diga. Entonces, sí es bien importante el ese, el el fijarnos en en qué estamos comiendo y qué no estamos comiendo. Ah, pero unas papitas, marca registrada, ah, nos caen muy bien. Un refresco de cola cualquier rato. Un refresco de cola. Vieras que nos gustan y sin embargo la leche no me gusta, ¿sí? Y no le, y le ponemos feo. Y un taco que comemos en la calle en la noche con grasa, tiene mucho más grasa, muchísimo más grasa que un vaso de leche. Claro, por supuesto. Sí. Tiene más grasa que un huevo completo, porque luego le quitan la yema al huevo. La yema junto con, con su clara, que la clara es una placenta. Sí, sí, sí. Y qué buenísima. Buenísima, va a darnos una calidad especial en nuestro músculo. Si la persona quiere glúteos, nalgas. Uh-huh. Tiene que comer huevo. Siempre lo he dicho. Proteína. Es una proteína esencial. Aparte, el huevo quita el hambre, ¿sí? No tienen que andarse tomando sus pingas para andar inhibiendo el hambre. Perfectamente se comen un par de huevos. Si no los quieren con grasa, tibios, eh, cocidos. Tibio ni siquiera sabe a huevo cocido porque mucha gente. Claro. Le da el tufito del huevo. Bueno, limón y sal. Ay, qué rico, ya me cojo. Es una maravilla también para hacer saliva. Sí. Es una maravilla para desayunar. A ver, van a hacer eso o le van a dar este otro tipo de alimentación a los hijos. Los cereales, voy a hablar mal de los cereales, son puros productos químicos. Sí. Adicionados por más productos químicos. Sí, claro, es producto químico. No es un un alimento. Es preferible mejor este tomar avena, avena. Ah, claro, claro. Con poquita fruta y comértela. Por supuesto. Que que compra estos, este, este, cereales de caja. De caja. De arroz, que dicen, este que es puro arroz. Inflado, ajá. El que se infla es la persona. Exactamente, inflado. Sí. Vamos nosotros. Ajá. Entonces, sí es bien importante, como primer punto, hablar de la alimentación. Sí, la alimentación y la hidratación. Y la hidratación es muy importante porque luego no tomamos agua, pero, pero hacemos un mal uso. Ya íbamos con cosmetomédica, oye, es que está bien seca la piel. Así bien deshidratada de la cara. Mira cómo traigo la cara, ¿verdad? Y no nos hacemos caso a esta alimentación que es primordial. Tengo un tema muy interesante que vamos a desarrollar el sábado. Sí, que de hecho va a estar hablando de de esta parte importante de cómo. Esto que estamos hablando ahorita forma parte de esta de esta plática que vamos a tener que gracias a Radio Mujer vamos a hacer esta este ciclo de conferencias de emisiones SOS. Y tú estás abriendo el evento, ¿eh? A las nueve y media puntual ahí está Tania Romero, incluso cosmetomédica pues premiando la puntualidad de cien personas, las primeras cien, con un regalito que que les vas a llevar. Claro, y para que lleguen temprano y y agarren buen lugar, le damos su regalo y ustedes ya saben que cuentan con eso de de parte de cosmetomédica y de su servidora. Y entonces vamos a platicar porque les tengo una sorpresa que vamos a platicar ahí, un tema bien bien especial hablando de la mala alimentación que tenemos. Nos gusta mucho comer sin medida, sin saber lo que estamos ingiriendo y tenemos que tener mucho cuidado porque lo que comemos puede causar una una vejez prematura. Entonces nuestros alimentos pueden ocasionarnos esta vejez de este tema vamos a hablar, es sumamente interesante, son los últimos descubrimientos que ha habido acerca de la materia en en cuestión de arrugas. Lo más nuevo que se ha comentado. Sí, todo lo más nuevo que se ha comentado, el tema viene interesantísimo, la gente se va a quedar con la boca abierta, porque no le dan importancia a a comer. Y ojo, a pesar de que la cosmética y la tecnología ha avanzado mucho en esto, digo, hay que ayudarnos también. Ah, claro, porque no puedo llegar yo toda este conmigo cada cuando van a ir. Ya que le di gusto al gusto este con contigo y decir a ver qué haces. Sí, pero ni modo que vivan conmigo en Cosmetomédica, si me entiendes, tiene, conmigo podrán ir una vez a la semana si traen mucho acné, una vez al mes si traen un problema de flacidez, o sea, si les ayudamos, por supuesto que los tratamientos son son hermosos, pero la persona tiene que cuidarse la persona en su casa. Tienen que entender el sistema de vida que está teniendo o que quiere. Vamos a ir a la pausa comercial, Cosmetomédica está con nosotros y trae unos regalitos también aquí para el programa, así que regresamos después de la pausa. Estamos de regreso aquí en el programa Magazine a través de los micrófonos de Radio Mujer, para las personas de Austin, el teléfono quinientos doce doscientos quince cuarenta y nueve cero nueve, para que se comuniquen con nosotros, está Tania Romero de Cosmetomédica, y bueno, si quieren hacer alguna pregunta en cuestión de cosmetología, esto de la alimentación básica que estamos hablando también como una parte fundamental para tener pues buena hidratación, buena elasticidad de nuestra piel, buena firmeza también, todo empieza desde ahí, yo sé que ahí es como todo, puedes ir al gimnasio, hacer horas de gimnasio, puedes ponerte como dice Tania, este, varios tratamientos al mes, programártelos, pero si todo, también no modificas tu sistema de vida y de alimentación, bueno, vas a gastar el dinero, mamacita, ¿verdad? Fíjate, y luego me llegan y las empiezo a revisar, te lo juro, y le digo, ¿cuánto hace que no comes carne roja? Y me dice, no me gusta la carne roja, y le digo, ¿por qué no te gusta la carne roja? Y me dice, no, pues a mí no me gusta tu piel, le digo, y se va a ir colgando, porque yo no voy a tener un sostén en que levantar la piel. Entonces, me dejan a un lado las proteínas, que es la base fundamental de la alimentación, estamos hablando de músculo y estamos hablando de piel. ¿Y en qué se sostiene la piel? ¿Y en qué se sostiene la piel? Entonces, yo sí necesito que la persona tenga una muy buena calidad muscular para yo poder hacer un muy buen trabajo de levantamiento, ¿sí? Claro. Salvo cuando las personas están enfermas. Hay personas que, por ejemplo, tienen un síndrome de Cushing, que por consumos excesivos de cortisona, les da este tipo de problemas a la piel, se les agrieta, se llenan de estrías, se hace flácida la piel, pero eso ya es un síndrome. Una actosis nigris, que por ejemplo, se les hace el cuello de piel de elefante, como arrugas, una piel gruesa, que también les da en las axilas. Agrietada, ¿no? Agrietado. Este es un efecto hormonal controlando parte de su de su progesterona, este, hay una normalidad en la hormona, se componen bastante, tienen que ir con su endócrino para que les ayude con este tipo de problemas, pero es muy fácil ubicarlos. Claro. Sí me doy a entender, hay hay arrugas que se hacen por enfermedades, y hay arrugas y flacidez que se hacen por el tiempo, otras no las provocamos. Claro. Como los embarazos. Sí. Sí, que nosotros queremos ser madre, acomodemos lugar y con mucho gusto y le damos toda la vida, y pues el abdomen se hizo flácido y se cayó. Pero no hay un cuidado desde que estás en el embarazo. Ah, a eso voy. Oye, antes de que nos digas eso del embarazo, nos regalitos. A ver, cortesía cosmetomédica. Perdón, tenemos tres regalos, tres sesiones de de radiofrecuencia de MW, que es una radiofrecuencia de onda corta, específica para levantar aquellos glúteos flácidos. Nos va a caer muy bien, así es que las invito a participar. O sea, te ayuda a levantar pompa. Claro. Necesito huevo, obviamente, y necesito carne roja, pero bueno. Necesita proteína, ¿eh? Esa es la proteína especial. Porque si no, ¿qué levanta? Dice. Pero no me gustan las proteínas de, este, fabricadas, mi querida Gloria, por eso insisto en la alimentación. No tengo nada en contra de las personas que fabrican proteína, los respeto mucho, bueno, cada quien, ¿verdad? Y luego están ahí de que, es que yo tené, me tomo dos veces al día mi licuado de proteína. Sí, sí, te creo, porque si no te lo tomas, te viene una debilidad impresionante. Pero mucho mejor siempre será lo natural. Pero lo natural, siempre insisto en lo natural, no porque lo natural sea lo mejor, ¿verdad? La marihuana es natural y no le digo a nadie que ande fumando. Entonces, hay que saber escoger, hay que saber ver qué es lo que nos puede mejorar. Cuando una persona, como en tu caso en particular, necesita ese licuado de proteína, se lo tienen que tomar para tener esa fortaleza que nos lleve a las actividades normales. Ya ni siquiera me voy a actividades extranormales. normales de nuestro día y poderlas cumplir, ¿o no? Oye, entonces déjame reiterar, para que las personas que nos están escuchando en estos momentos o quienes nos están escuchando y viendo por internet, tenemos, ¿cuántas dijiste? Tres. Tres sesiones, tres cortesías de sesiones de. Es MW, se llama el tratamiento, sí. Para levantar pompa. Se llama MWare, originalmente el aparato, por eso se quedó con esa palabra de MW. ¿Para quiénes crees que les pueda servir? Aquellas personas que les gusta tener el glúteo arriba. Ah, ya oyeron, chicas, ¿eh? Sí. Si tú quieres probar esta cortesía de sesión para, para ver cómo se puede levantar a través de esta técnica de radio, frecuencia. Sí, es una una chulada. Corta, el, la pompi, digámoslo así, este, pues, comunícate aquí a la cabina, treinta y uno, veintiós, once, noventa, treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho, ochenta y tres, a través de, del chat también podemos recibir tus comentarios, o en redes sociales, en Facebook, o en Twitter, también, en Magazine diez cuarenta, en Facebook, eh, Mujer, el sexto sentido, mándanos ahí tus datos, y di, yo quiero una sesión cortesía de Cosmetomédica para levanta pompi, yo le estoy poniendo así, Perfecto. ¿Verdad? Sí. Oye, decíamos ahorita la parte importante, fíjense también, desde, como uno, claro, muchas mujeres, eh, quieren y tienen la intención, y dicen, quiero ser mamá, y se embarazan, y qué felices son, pero también desde el embarazo tienes que cuidarte. Claro, y fíjate que luego no se cuidan, ay, ya, les cae el veinte cuando les sale la primera estría. Cuando ya la piel está reseca, sí, ya se empezó a estirar, ese es un efecto de nuestro embarazo, ¿qué hay que hacer? En el momento en que ya nos dan la, la feliz noticia de que vamos a ser madres, porque siempre es una feliz noticia. Desde antes que se empiece a estirar. Antes, antes, cuando todavía no se te nota. Ajá, mi amor. Cuando tienes dos horas de embarazada. Ándale. En ese momento se tienen que empezar a poner una crema especial para las estrías, hay muchas en el mercado. Y aparte de eso no hace daño, o sea, eso puedes aplicarte los cutáneos y perfectamente estás cuidando tu piel. Es totalmente tópico. Así, mi querida Gloria, no va a tener absorción a la piel, la piel no absorbe nada, tiene que tener una capacidad, el producto de penetración muy especial, no sé, liposomado con algún vehículo especial. La piel es infrancleable, así, impenetrable, no es fácil atravesar nuestra piel, tiene que tener las características especiales, fíjense, para poder que pueda funcionar una hormona aplicarse en la piel, tiene que aplicarse por medio de un parche que hace una osmosis especial y trae un vehículo especial de penetración de la piel, y aún así fallan. Y aún así han fallado. ¿Sí me entiendes? Para que puedan entender esa capacidad de la piel que es impenetrable, ¿sí? La permeabilidad de la piel es casi nula, tiene que darse abajo de cuatrocientos daltons, esa es la capacidad de la piel. Entonces, es muy difícil. ¿Qué vamos a hacer? A humectarla por fuera, que es de donde se puede rasgar nuestra piel. Es que imagínense todo lo que se estira la piel durante el embarazo. Muchísimo, muchísimo. Llegas al octavo mes y ya está la pobre piel que grita. No puede, claro, se pone roja, se Ya están todas las rayitas ahí blancas, ¿no? Las estrellas. Se transparentan las venas, se salta el ombligo, los intestinos, lo mismo que pasa hacia afuera, pasa hacia adentro, los intestinos se mueven, se mueve nuestra columna, los riñones están aplastados, no se diga la vejiga. Sí, claro. Hay quienes hasta la vejiga se le queda caidita, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y luego andan mioncitas mucho tiempo. Entonces, puede haber muchas, muchas cosas que pueden pasar con un embarazo. Lo que tenemos que hacer, a la, a la, en cuanto sabemos, tenemos la feliz noticia de nuestro embarazo, empezar a utilizar productos. Hay muchos. A mí en lo personal me gusta mucho la mantequilla de cacao. Tú la promueven mucho y es muy buena. Muchísimo, no tiene penetración de la piel, no les va a causar alergias, no les va a causar. Oye, ¿y no huele muy feo? No, nada, nada. O sea, que digas, que antes estoy avisando que traes crema embarada. Y póngansela en abundancia, una capa que les deje blanca, prácticamente blanca la pancita, y se ponen unos chones de algodón grandotes que les proteja su ropa, que no se les manche de esta mantequilla de cacao. Esta mantequilla de cacao les va a dar una humectación especial a, a la piel, para que esa elasticidad se vaya dando. Hagan de cuenta que le van a dar un elástico extra a un pantalón, ¿sí? Para que podamos entenderlo. Y así, a ese elástico del pantalón que ya no les dio de más, le van a dar un elástico extra de cada lado. Eso es lo que va a ocasionar la mantequilla de cacao. Hay quienes les gusta ponerse aceite de almendras, hay quienes les gusta ponerse aceite de bebé, pónganselo. Si piensan que les va a funcionar, el chiste es no dejárselo. Les sigo insistiendo en mi opinión y en mi experiencia, la mantequilla de cacao todavía les funciona mejor. Y es más barata, ¿eh? Así es. Sí, es realmente un producto barato. Ahí lo tienes tú también. No, no lo tenemos nosotros, pero hay lugares especiales donde la puedan comprar. ¿O dónde se localiza eso? ¿Dónde se consigue? Hay muchísimas cremas en el mercado con mantequilla de cacao. O sea, te tienes que fijar que diga mantequilla de cacao. Muchísimas. Hay una de Johnson & Johnson especial para, para las mamás, Stretch Mark se llama. Ajá. Buenísima. La, la fábrica es Johnson & Johnson. Les deja el abdomen a gusto, vuelve a recogerse el abdomen. En cuanto tengan al bebé, que ustedes ya tengan al bebé, que ya puedan volverse a valer por sí mismas, porque quedamos adoloridas. Claro. Este, nos empezamos a poner lociones y tónicos que sean astringentes en nuestro abdomen. ¿Por qué? Porque necesitamos volver a recoger todo eso que teníamos. Con la pan, de hecho, quedas con pancita, pues. Pero fíjense en la princesa. Hay veces que les quita. En la princesa esta de Inglaterra, ¿cómo se llama? Ah, sí. ¿Kerry? Sí. Que este, salió del hospital y dices, bueno, no, no, no se acabaron al bebé, ¿o qué? A todas nos pasa lo mismo. A todas nos pasa lo mismo. Claro, y uno, y uno está contando los días, a ver, ¿cuándo se te va bajando, no? Pero se te va bajando y sin embargo, si no tienes el cuidado adecuado, la, le, puedes tener el riesgo de que se te cuelgue el cuerito, ¿no? Por supuesto. Cuando nosotros tenemos una buena piel y nos preparamos bien para tener este bebé, puede ser que no tengamos ninguna contraindicación. Es cierto que las morenas tienen más resistencia que las Por supuesto, fíjate, la piel blanca más, más rápidamente. Como que es más delgadita. Sí, es más delgada. Eso es un hecho. Vamos a quedarnos aquí al corte y después del corte regresamos con más de Tania Romero y las llamadas también del público. Dos de la tarde con treinta y cinco minutos. Estamos de regreso. Tengo un servicio social. Se solicita sangre tipo negativo para la señora Dominga Fausto, que está en terapia intensiva del hospital Puerta de Hierro. Los donantes, si tú quieres donar sangre, puedes acudir al banco de sangre de este mismo hospital, Puerta de Hierro, el que está acá por andares, de ocho de la mañana a siete de la noche. Es el servicio de banco de sangre tipo o negativo necesita para la señora Dominga Fausto. Y por otra parte, recordarte que este sábado ya estamos en la cuenta regresiva porque este sábado diecinueve que estaremos uniéndonos obviamente a la lucha contra el cáncer de mama. Y creo que empieza todo también por ponerse atención uno, pues, y estar pendiente de uno, quererse uno, tener esa autoestima pues alta para atenderse en todos los sentidos. Estaremos también uniéndonos con el evento Misiones SOS, el rescate de tu belleza, una mañana donde vas a poder encontrar, pues, muchos tips, mucha información que puedas aprender para cuidarte. Y Tania Romero va a ser una de las expositoras, va a abrir el evento a las nueve y media. Con el tema este de las arrugas, que no te sorprendan. Descubre tu estilo y mejora tu imagen con Rosy Garves, consultora internacional de imagen. Va a estar también Mónica Ramírez, hablando de la belleza de mujer, está en en tu actitud. La parte de autoestima va a estar tratada con Blanca Mercado, terapeuta, hablando de deshojando margaritas, me quiero, no me quiero. Y va a haber también hay una clase de maquillaje, maquillaje básico que puedas tú tener para para el día a diario, para el día a día, pues, con Ceci Chalita también. Entonces, ellos van a estar en el evento Misiones SOS, te esperamos, lleva a quien tú quieras, a tus amigas, a la comadre, a la hermana, a esa incluso chica adolescente, Tania, que a lo mejor puedan tener y que puedan aprender desde desde adolescentes. Sí, porque fíjate que es bien importante, le damos más importancia a las arrugas cuando ya nos está pegando la edad. Desde adolescentes. Ah, y y cuando somos adolescentes no nos interesa, claro, no lo ocupamos, ¿Verdad? No, no, y se siente que no va a pasar nada, ahí van al mar y se echan como iguanas. Pasa la vida. Ahí están como iguanas. Sí, sí, más si tienen cuerpo que lucir, pues, con más razón, ¿Verdad? Pero, pero no, hay que sabernos cuidar y desde temprana edad hay que influir, este, sobre nuestros hijos para. Desde una lavada de rostro, de cara, de salida. Y realmente le aplicamos el bloqueador solar. También. Fíjate que el otro día yo cometí una una torpeza y le puse el bloqueador solar a mi hijo y se iba al fútbol y no le puse en el cuello y le acababa de cortar el pelo. No sabes cómo se me ardió en la parte de la nuca. Entonces, y y. Y aparte se le marcó todo rojo. Sí, se le marcó rojo, 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 es güerillo, ¿Verdad? Entonces, muy marcado. Fíjense la importancia de poder poner bien el, el, ya, pues, les digo que el error fue mío, no haberle puesto en la nuca, todo se nos puede pasar, pero el bloqueador solar debe de ser ya parte importante de nuestra vida. La capa de ozono ya se adelgazó, tenemos que tomar muchas, muchos cuidados acerca de nuestras arrugas, de nuestra flacidez. En este momento que estamos hablando de flacidez, no nada más se me viene a la mente la flacidez que se puede dar, como ya lo comentábamos, por, por un embarazo. Bueno, cuando engordamos y adelgazamos, que son efectos que normalmente vivimos mucho las personas. Sí, más las mujeres. Porque nos vamos dejando, si estarás de acuerdo conmigo con que hay un kilo más, dos kilos, tres kilos, cuatro kilos, y luego llega un momento en que. Diez kilos. Te sientas en la cama, abres el clóset, no me queda nada. Tocas fondo, este, al día siguiente. Ahora sí. Sí, ahora sí voy a cambiar y te pones la camiseta y te, y te levantas en la mañana media hora antes para irte a correr al, al, al parque o te inscribes en el gimnasio y te pones la dieta, compras el libro, te vas a los masajes conmigo a Cosmeto Médica, o sea, haces todo para, para cambiar esta, esta vida en que te, en la que te fuiste llevando con tu rutina diaria. Pero, ¿qué pasa? De un día para otro vamos a tener una flacidez, ¿sí? Entonces, ok, vamos a aplicar muchos de los tratamientos de radiofrecuencia para evitar la flacidez. Ahí está la radiofrecuencia, no se va la radiofrecuencia, está para todos nosotros. Es diferente al láser, ¿verdad? Muy diferente. El láser es luz y la radiofrecuencia es una onda que se transmite a través del aire, que no se ve, pero es la misma onda por la que ustedes y nosotros nos estamos comunicando ahorita, es una radiofrecuencia en la cual se concentra en determinados hertz para poderse aplicar sobre la piel. ¿Duele? No duele. Nada, nada. Hay un, cuando se aplica muy fuerte, no, no, no se siente nada, es un calor. Cuando la radiofrecuencia es muy fuerte, que la onda es muy larga, en ese momento hay que aplicar un poco de frío para que la piel esté a gusto. ¿Cuándo se fabrica colágeno? Cuando nosotros tenemos una aplicación de calor en nuestra piel arriba de los 40 grados centígrados. Nuestro cuerpo tiene 36 grados centígrados, ¿sí? Pero nosotros pasamos un grado centígrado más y nosotros empezamos a hacer cosas que nos van a reproducir nuestras células. El cuerpo humano es tan inteligente que los niños, por ejemplo, cuando les da temperatura, crecen. Sí, es lo que dicen, que se estiran. Sí, es una de las características que los niños crecen a base de las calenturas. Es cierto, así es nuestro cuerpo de sabio y una calentura, una temperatura, una elevación de nuestra temperatura, nuestro cuerpo va a ayudar a que se nos mejore nuestro cuerpo. Dicen que no hay mal que por bien no venga. Entonces, hay que saber que los aumentos de temperatura nos van a dar un beneficio a nuestra piel, van a ocasionar que se mejore ese desprendimiento de colágeno, sobre todo del colágeno soluble, y este hará que nuestra piel se vea más hidratada. Al producir más elastina, nuestra piel se verá mejor y libre de arrugas. Entonces, las dos formas nos ayudan con una elevación de temperatura. Obviamente, lo vamos a provocar con una radiofrecuencia, que ese es el efecto térmico de la radiofrecuencia, sin que les duela, sin que se sientan incómodas, y es una chulada en su tratamiento. Y por ejemplo, ¿cuánto dura la sesión? Por ejemplo, este que está regalando de pompi. Es dura como una hora pasadita, como una hora y media, para que nos den esa hora y media, este. Te relajes. Para que te relajes ese ratito y les va a gustar. Oye, dice Elizabeth Velasco, que gracias Tania por sus servicios, me atendieron de maravilla en Cosmetomérica. Ah, qué amable. Gracias por el lifting que me gané. Javier de Austin, yo tomo pura leche de soya, ¿se da lo mismo el calcio que la leche normal? No, 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 nunca vas a comparar la leche de soya con la leche de vaca, por favor, chequen muy bien los efectos negativos de la soya, no quiero hablar mal de la soya, pero tiene algunas partes importantes que en su exageración, en su consumo. Exageramos en su consumo, exacto. Puede ocasionar, tiene ciertos dijes, este, cancerígenos. Puede ser contraproducente. Puede ser contraproducente, tienen que checar el consumo. No es mala la soya en 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 las medidas correctas. Ajá. Así como los embutidos, así como las carnes ahumadas, que también son cancerígenas, en su abuso. Exacto. Sí, también el cigarrillo en su abuso causa cáncer. O sea, hay muchas cosas que nos pueden causar cáncer en sus abusos. Dice Marta, ¿Qué tratamiento sugieres para recuperar la figura después del parto? ¿Por dónde se puede ir? ¿Qué puede pedir? Nosotros tenemos en conmato médica un tratamiento posparto específico, pero el uso de las lociones, desde que te lo puedas poner, desde que te, si es una cesárea, desde que te quiten puntadas, que ya tu herida esté cerrada, se puede aplicar. Si tu parto fue natural, pues ahora sí que desde el tercer día, pueden empezarse a aplicar este tónicos astringentes en el abdomen, que nos ayuden a recoger el abdomen, y fajadas. El uso de la faja es bien importante. Si nosotros no nos, las mujeres, no usáramos brasier, andaríamos como National Geographic todas. Claro, sí me entienden, ¿Verdad? En lugar de ser Victoria's Secret. Entonces, vamos a usar también una fajita para que esos tejidos que están muy sueltos después de un parto, o después de adelgazar, vuelvan a su lugar. Si tú haces ejercicio como trotar, también es importante que usen una fajita, o una licra apretada. Sí. A la hora de hacer ejercicio. Imagínense que no se ponen brasier a la hora de que van a trotar. No, bueno. Es lo mismo, mi querida Gloria. Estás comentando que. Va a caer todo por la gravedad. Exactamente, exactamente. Dice Elvira, una taza de yogur tiene cuatrocientos miligramos de calcio, y la leche solo cien miligramos. No, yo creo que está al revés, su proporción. Pienso que es importante para la salud, y sobre todo para la mujer. Bueno, en sí, todo lo derivado de la leche. Sí, pero yo creo que está al revés, su proporción. Sí. El mejor elemento que tenemos ahorita es la leche, sin meternos en conjeturas químicas como para la elaboración de un yogur. Tania, aquí están las llamadas que están participando por los levantamientos. Ahora y sin, ahora sin. Sin lentes. Sin lentes para poderlo. A ver, tres personas, mira, se lo va a llevar Cecil, Celina Tamayo, Celina Tamayo, Mayra Hernández Estrada, y Noemí Aldrete, ellas tres tienen que comunicarse a Cosmetomérica para sacar cita, se va a llevar, Tania, los nombres para que los tengan y que puedan aprovechar muy bien. Por favor, comunicarse al treinta y seis treinta catorce catorce, que me den ahorita diez minutos, y por favor se comunican, hacen su cita y con un gusto de poderlas atender. Treinta y seis treinta catorce catorce, los teléfonos de Cosmetomérica con una gama de de tratamientos cosmetológicos para ti y para los hombres también. Con todo gusto, sí. ¿Verdad? ¿El horario? De ocho de la mañana a nueve de la noche, ya nos conocen, y los sábados hasta las seis de la tarde, y le reitero la invitación para el sábado. Ahí nos vemos el sábado. Muchísimas gracias. Ahí estará presente, y quieren conocer a Tania, el sábado la van a conocer. Gracias. Vamos a la pausa. Estamos en la última parte del programa, muchas gracias a quienes nos escuchan a través del diez cuarenta de AM, quienes están en Austin, ¿Cómo anda Austin esta tarde ya de martes quince de octubre del dos mil trece? Esperemos que se encuentren bien, y que también saben que ustedes amigos de Austin, nos encanta que nos llamen, y además que nos digan qué temas también les interesan a ustedes, qué temas están moviéndose allá entre las mujeres, o les interesa en las mujeres hispanas, que también tengamos aquí en la mesa de magazine, porque bueno, podemos tener temas, no nada más en magazine, en la programación de Radio Mujer, temas que pensamos que también, pues obviamente por ser mujeres, hay temas de interés en general, temas comunes para las mujeres aquí en China, pero hay siempre algunos temas propios que puedan estar como quedando fuera, y les gustaría que los tratáramos aquí en la mesa, en particular a la mujer hispana, ojalá también ustedes puedan a través, no nada más de aquí del teléfono que tenemos para ustedes en cabina, el quinientos doce doscientos quince cuarenta y nueve cero cero, sino a través de la página de internet, en el área de contacto, ustedes pueden mandarnos ahí sus mensajes, en la parte del chat, a través de cada programa, o a través de las redes sociales, que nos digan, yo lo escucho en Austin, o en otra parte de donde te encuentres, y nos puedan dejar su recadito por inbox en el Facebook de Radio Mujer, y con mucho gusto, pues, tomamos sus sugerencias, y las pasamos, pues, al programa que pueda, por el concepto del programa que pueda tratar el tema que sugieres, ¿no? Así que, nos encantaría mucho que pudieras, pues, también estar presente con los temas que te interesan a ti como mujer hispana. Y les recuerdo que el próximo vier... sábado, perdón, diecinueve de octubre, ahí los esperaremos, es en la Expo Guadalajara, nos estaban preguntando por el chat que, ¿dónde va a ser? Es en la Expo Guadalajara, el salón de eventos donde ya lo hacemos, salvo el año, perdón, el evento pasado fue en la parte de arriba de la expo, pero hoy va a ser como siempre en la parte de abajo, en el salón de eventos de Expo Guadalajara, ahí va a ser el evento, a las nueve y media empezamos con la primera conferencia, así que la sugerencia que te hacemos es que puedas llegar en punto de las nueve, para que puedas tener ya acceso a algún lugar y sentarte cómodamente, escoger tu lugar y además que hay un plus porque a las primeras cien personas que lleguen, pues se le estará dando su regalito de cosmetomédica especial, se le va a dar su boleto en la entrada, no hay previo registro, en la entrada tú llegas, te dan tu boleto y a las primeras cien personas le estarán poniendo por atrás su número para que con eso identifiquen que tienen su regalo seguro de cosmetomédica, para que lo tomen en cuenta. Es este sábado ya, diecinueve de octubre, la entrada no cuesta nada, son temas que te regala Radio Mujer, son de alguna manera congresos o mini congresos, puestos symposium de una mañana, que eso puedes tú verlo en otro lado y te puede costar a lo mejor quinientos mil pesos la entrada a este tipo de eventos, pero Radio Mujer trata y hace un esfuerzo con colaboradores, con conductores, de hacer un esfuerzo de organizar este tipo de eventos para ti y obviamente pues en agradecimiento a tu preferencia a esta estación, así que pues ahí te esperamos, invita, llévate a tu mamá, llévate a tu hija adolescente, que vayan entendiendo y aprendiendo pues de cómo cuidarse y cómo quererse, que es parte importante, cómo quererse, para no caer en tantos trastornos alimenticios que ahorita hay, para no caer en cuestiones de codependencia, para no caer en cuestiones de que me limito de ciertas cosas por cuidar la figura, creo que hay que ser espontáneas, obviamente hay que seguir una línea saludable como todo mundo, hábitos saludables, pero no por el querer ser o aspirar a ser como el otro o la otra, caigamos en pues padecimientos ya o trastornos tanto alimenticios como emocionales, ¿no? Blanca Mercado está preparando una conferencia muy buena sobre esto, muy al estilo de Blanca Mercado, que ustedes quienes la han visto, pues saben que prepara siempre sus conferencias muy interactivas, le gusta mucho participar con el público y que tú misma pues te quedes pues con algo, con una semillita en el evento y seguramente pues este, en este evento de Misiones OS no será la excepción, así que ahí te esperamos, ella como Mónica Ramírez, como Ceci Chalita, que es consultora de imagen, Rosy Garves también va a estar presente, Tania Romero va a estar presente también, Mónica Ramírez, todos ellos van a estar formando el elenco de Misiones OS, además va a estar con nosotros la Andrea, la marca Andrea participando con pues todo lo que nos va a enseñar del catálogo de otoño-invierno, que traen unas cosas en zapatos, yo no sabía también, pero traen también prendas, vestuario casual y accesorios que también ya traen, ya incluyen en sus catálogos, vamos a ver una pasarela con ellos para ver muy bien pues toda la propuesta que nos trae Andrea en la pasarela de moda, que vamos a tener emisiones OS, fíjese que hoy es martes de libros, ¿lo regalamos, Rosy, o lo recomiendo, o cómo le hacemos? ¿Sí? Bueno, pues entonces vamos a recomendar lo siguiente, ¿estamos listos? Adéntrate en el mundo de las letras, cultívate con el libro de la semana. Fíjese que tenemos el libro, no, lamentablemente no pudimos contactar a la autora, cuestión ahora sí que de que no la pudimos encontrar en el teléfono como habíamos quedado, pero nos dejó este libro que se llama lecciones para volar para una bruja moderna, lecciones para volar para una bruja moderna, es de Lilian de la Vega, es de editorial Vergara, y es una novedad, esta escritora, que además es poeta y bloguera, es licenciada en relaciones internacionales, y bueno, se puso a escribir este libro, estas reflexiones sobre lo que es la vida de las mujeres en los cuarentas, y obviamente a través de, pues lo que ha conocido a través de lo que le escriben en el blog, ha escrito este libro de lo que es lecciones para volar, es su primer libro, con un enfoque sobre todo de género y bienestar para las mujeres, y temas que siempre, pues te van a acompañar, ¿no? Este libro lo que hace es que, pues te ofrece una guía, vamos, de alguna manera con reflexiones amorosas, pero también firmes, donde vas a descubrir tú como lectora, cómo alcanzar la paz interior, cómo conocerse mejor a sí misma, y sobre todo cómo amarse y amar a otras mujeres, fíjense lo que dice, amar a otras mujeres, habla de la solidaridad entre las mujeres, el hecho de unirnos y aliarnos para crecer juntas, y no ponernos el pie, ¿no? Porque no quiero que crezca la otra, o no quiero que destaque más la otra, y no hablo nada más en cuestiones de relaciones laborales, en la misma familia a veces se puede dar, ¿eh? Entonces, nos viene a dar algunos tips, unas guías de cómo amarse y amar a otras mujeres, y, pues lo que dice, ya que absolutamente todas somos hermanas, y pronto, pues, descubrirán que todos, pues, podemos hacer, digo, habla con lo que, este, vamos, metafóricamente, todas podemos ser brujitas para poder volar, lo habla de una manera metafórica, en el sentido de tener una vida plena, pues, es un libro ameno, es enternecedor también por cómo lo escribe, y es un libro también profundamente espiritual, es ideal para una mujer moderna, para una brujita, como dice ella, moderna, y habla de cómo conocer tu cuerpo, un ritual incluso mensual que propone aquí en el libro, para conocer tu cuerpo, acariciarlo, conocerlo, quererlo, ¿no? Viene también la alegría de la autenticidad, cómo el ser auténtica y el no querer ser como la otra, aboro también, pues, reflexiones también en torno a la parte, vamos, emocional, el ritual también de cultivar ese don de la ecuanimidad, ser ecuánime, ese congruente con lo que dices y con lo que haces, está padre, y está escrito obviamente con reflexiones y con diálogos entre Sabina, que es la que te va llevando de la mano por esta guía, que te digo, de lecciones para volar, como toda una brujita, así se llama el libro lecciones para volar, para una bruja moderna, es Lilian de la Vega, de Hitorial Vergara, y hoy lo tenemos aquí, a la primera persona, escuchen bien, a la primera persona, que nos mande un in por inbox, a través del Facebook de Radio Mujer, Mujer del Sexto Sentido, que diga, yo quiero el libro de magazine, que recomendado en el día de hoy, lo va a tener por inbox, ustedes vétanse al Facebook de Radio Mujer en estos momentos, o si no tiene chance en estos momentos, bueno, al ratito, ya la suerte dirá, si tú fuiste la primera, y que nos reciban, que nos manden por inbox en el Facebook, Mujer del Sexto Sentido, nos digan su nombre y digan, yo escuché la recomendación del libro magazine, o quiero el libro que recomendaban magazine, lecciones para volar, lo tendrá, así que, ahí dejamos abierto el Facebook, y ahí recibimos por inbox, pues la primera persona que nos nos llegue su mensaje, tiene este libro de lecciones para volar, el libro que hoy se recomendó en magazine, ya nos vamos, mañana en punto, de las dos de la tarde, yo te espero con más, que pases, bonita tarde, si estás comiendo muy buen provecho, si vas a comer, bueno, pues, a disfrutar de los sagrados alimentos, y si Dios quiere, mañana nos escuchamos en punto de las dos de la tarde con más de magazine, amigos de Austin, amigos de Guadalajara, y desde cualquier parte del mundo, muchas gracias, Gloria Frías, en este micrófono, mañana hablando de las emociones y el cáncer de mama.